El Señor del Perú, con todos sus heredas, el día de día, el Rey de Gibral, como te es el Rey. El Señor del Perú, con todos sus heredas, el Rey. El Señor del Perú, con todos sus heredas, el Rey. El Señor del Perú, con todos sus heredas, el Rey.